Buenos días, estamos con la señorita Gemma Canepa, llevando a cabo este programa de Cuarto Emprendedor, ¿verdad? Sí, es un programa que se llama Cuatro de Camino al Progreso, promovido por la empresa Abacus, cuyo principal objetivo es promover la calidad, la mejora de la calidad de vida en nuestros clientes. Hemos escuchado la conferencia de prensa y qué mejor que ser los clientes mismos, quien pueda llevar a cabo esto y hacerlos partícipes del programa. Sí, realmente es un gusto para nosotros como empresa promover este programa que tiene un enfoque de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades. Realmente vemos cómo estos bodegueros no solo transforman su dinámica como emprendedores y negociantes, sino también la dinámica familiar, que se fortalece a través de un planeamiento familiar que impartimos en los módulos de capacitación. Y a su vez, un componente de liderazgo en base a nuestra alianza estratégica con el FOMIN, que busca empoderar al bodeguero como agente de cambio. Se puede decir que es muy importante este programa porque muchas de las empresas apuestan muchas veces por su personal, siendo empresa, y eso hace que tenga productividad hacia sus clientes. En esta oportunidad se viene volcado ello, ¿verdad? En realidad sí, apostamos mucho por nuestros clientes porque vemos en ellos oportunidades de crecimiento y no solo a nivel de ellos como clientes, sino nos interesa también hacer que las economías locales crezcan. Es por eso que nuestro interés en este ciclo está también en capacitar 408 bodegueros en ICA. Son algunas de las tiendas, no son todas en realidad, ¿verdad? No, se hace un trabajo en conjunto con el área de trade marketing y ventas, y lo que buscamos son realmente clientes con una visión a futuro, con realmente adaptabilidad al cambio y con realmente potencial de crecimiento. Para terminar, su logotipo, muy fuera de lo que es la corporación Bacus, me dicen mucho porque veo en el 4 unas escaleritas como ascenso y como emprendimiento. Sí, en realidad son, digamos, las cuatro E's del progreso, ¿no? Muchas gracias, señorita Gemma, por concedernos unos minutitos para Ponte al Día y su mensaje final para la gente, para que conozca mucho más y, bueno, lo que viene más adelante con Bacus y Cuarto Emprendimiento. Bueno, nada, invitarlos a seguir un poco el crecimiento y las clases que se van a empezar a dar en 4 de Camino al Progreso el 11 de enero. Vamos a estar promoviendo estos talleres de capacitación en Ica, Nazca, Parcona, Suputanjaya, Latinguilla, San Andrés y Pisco. Y esperamos que muchos, digamos, el 100% de nuestros empresarios se gradúen dentro de estos módulos de capacitación. Señoras periodistas, señores autoridades de los distritos de Parcona, de Ica, de Sanjaya, Como Bacus, es un honor tenerlos acá presentes en lanzamiento del programa Cotro E. Como lo vamos a ver en unos minutos, el programa Cotro E es un programa que se marca en la iniciativa Prosperar de Bacus para el desarrollo sostenible de las comunidades. Y por eso nos hemos convocado, ¿no? Para que realmente conozcan cuál es la iniciativa que tiene Bacus para nuestros distintos atendidos y juntos trabajar en este nuevo programa Cotro E. Muchas gracias. Ya mencionó David, para nosotros es un programa que tiene especial importancia porque busca el desarrollo tanto de nuestros clientes y que ellos puedan influir también en las comunidades en las que operan. Quiero resaltar que este programa no es una iniciativa local, es un programa desarrollado por Sam Miller a nivel de toda Latinoamérica en donde busca desarrollar a los bodegueros reconociéndolos como líderes de su localidad. ¿No es cierto? Creemos firmemente que los bodegueros son líderes de cambio, son un impulsor importante para el crecimiento local de la región. Un programa a nivel regional. Estamos en distintos países llevando cuatro años progresos porque hemos encontrado que en Colombia, en Honduras, en Panamá, en El Salvador compartimos una misma problemática, que es que los negocios en la base de la pirámide a pesar de que tienen potencial de crecimiento, no tienen las herramientas para poder hacerlo muchas veces. Básicamente nuestra intervención en este ciclo, que empieza en enero las clases, se va a dar en ICA con 408 pequeños comerciantes involucrados, que es un número bastante importante para la región, en ICA y en Pisco. En los distritos de Parcona, Subtanjaya, La Tinguiña, Pisco, San Andrés, Nazca e ICA. Realmente podemos impactar en la mejora de la calidad de vida de ellos y de sus familias, no solo impactando en el crecimiento de su negocio, sino también en el equilibrio en su vida familiar y vida personal.